Abreceme, despiértete, acaríceme, hazme lo que quieras ahora Ay, lo que quieras ahora, dale baby Abreceme, despiértete, acaríceme, hazme lo que quieras ahora Ay, lo que quieras ahora, dale baby Y serán esos labios roncos que me vuelven loco Y esa forma de tu caminar que todo me provoca Pa' no hablar de tus ojos Esa mirada inocua que me va hechizando Y yo que sigo deslizando por las curvas tuyas, subiendo y vagando Abrázame, despiértete, acaríceme, hazme lo que quieras ahora Ay, lo que quieras ahora, dale baby Abrázame, despiértete, acaríceme, hazme lo que quieras ahora Ay, lo que quieras ahora, dale baby Me basta con cerrar los ojos, para gozarte toda tu silueta Y solo le echo rienda suelta a mi corazón, que late por ti ¿Quién diría que no? ¿Quién diría que no? Simplemente un idiota en el amor Yo te digo que sí, esto es cosa de dos Que eres tú, que eres tú, mi luz, mi fuerza Abrázame, despiértete, acaríceme, hazme lo que quieras ahora Ay, lo que quieras ahora, dale baby Abrázame, despiértete, acaríceme, hazme lo que quieras ahora Ay, lo que quieras ahora, dale baby Abrázame, despiértete, acaríceme, hazme lo que quieras ahora Haz, ay, lo que quieras ahora, dale baby Abrázame, despiértete, acaríceme, hazme lo que quieras ahora Haz, ay, lo que quieras ahora, dale baby Uuuuuh Uuuuh Uuuuh